Y por supuesto, al final del programa va a ser colocado el archivo en el canal de YouTube de Red Democrática para que lo puedan compartir de una forma más expedita. El día de hoy vamos a conversar sobre algo que nos preocupa a todos en Costa Rica. Yo creo que no hay alguien en este país que no esté preocupado por el desempleo, por la pobreza, por la inseguridad, por la descomposición social a raíz de la falta de oportunidades y la falta de agilidad y flexibilidad para poder trabajar y emprender. Para eso vamos a conversar con Gilberto Campos, diputado de la República, representante de la provincia de Heredia, para poder ir más a fondo, aprovechar sus conocimientos en las épocas antiguas de sus gestiones en la parte de defensa del consumidor y ahora como congresista para saber qué está pasando en Costa Rica. Gilberto, bienvenido a Red Democrática. Muchas gracias, Jonathan, por mi invitación. Por supuesto que es gustoso de compartir con todas las personas que sintonizan este programa y ojalá que lo que vayamos a conversar hoy sea de muchísimo aprovecho para muchas personas, pero principalmente para dar un aporte más a la comprensión del gran problema al cual se está enfrentando nuestro país. Gilberto, gracias por hacer la parte de la agenda. A ver, vamos por el inicio que me parece que puede ser igual la conclusión. Costa Rica en este momento parece que no está viendo que el entorno endógeno, es decir, los cantones, las composiciones sociales están entrando en crisis. Si lo pudiéramos homologar con una persona que entra en emergencias de un hospital nacional, diríamos que tiene comprometidos los signos vitales y no sabemos cuál es el causante de todo ese mal que le está afectando a esa persona que está en emergencias. Es así como está Costa Rica. Estamos tan mal y no sabemos qué es lo que está pasando. Vamos a ver. Algunas personas recordarán, y perdonen que haga una retrospectiva quizás tan lejana, algunas personas recordarán que en la década de los ochentas, setentas incluso, había una característica del país que tenía que ver con la migración del campo a la ciudad. Muchos de los que analizamos esos momentos históricos conocimos las razones por las cuales la falta de empleo y la falta de oportunidades en las zonas periféricas en la Gran Área Metropolitana empujaba de alguna manera los flujos migratorios internos del país hacia la Gran Área Metropolitana, consolidando lo que en aquel momento se conoció como los anillos periféricos de pobreza. Recordarán algunas de estas personas, recordarán algunas de las personas que vivieron en esos anillos periféricos, que migraron de las zonas alejadas de Punta Arenas, de Guanacaste, de San Carlos, etc., hacia el Valle Central para buscar trabajo, estudio, mejores oportunidades de desarrollo, incluso darle a sus hijos la posibilidad de acceder a otro tipo de servicios que en aquellos momentos no se tenían, incluyendo agua potable, electricidad, etc. Bueno, Costa Rica intentó resolver estas situaciones de manera asistencialista, se dieron una serie de programas para regalar viviendas, recordarán ustedes la aparición del famoso bono de vivienda en aquel momento, durante el gobierno de Oscar Aria recordarán ustedes las famosas 80.000 viviendas, que se ubicaban principalmente en esos anillos periféricos de las zonas más densamente pobladas de la gama. Sí. ¿Por qué traigo acolación a esta retrospectiva? Porque Costa Rica no es muy distinta hoy por hoy a aquel momento. Los problemas estructurales que tenía el país, de la falta de empleo, de la falta de acceso a la educación, en este momento aderezado por un problema seriosísimo de calidad de la educación, la falta de oportunidades para el desarrollo, entre otras cosas, siguen existiendo en nuestro país. Y comprenderán ustedes que las personas que ocupan cargos públicos son pasajeras, cada cuatro años hay un cambio de personas. Entonces, uno no puede pretender, y esto hay que decirlo sin ninguna mezquindad, de que las personas que asumen la representación de un cargo público, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo son responsables de todo el problema que tiene el país, de desmejoramiento de su tejido social. Pero sí son responsables de las decisiones que toman, sentados en las posiciones a las que llegan. Y entonces la evaluación de las políticas públicas de producto de esas decisiones, deben tener impacto inmediato, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, tenemos que hablar entonces de empleo, es decir, tenemos que reducir todo este gran problema social que tenemos, de una gran cantidad de carencias, como ya las hemos señalado, al tema de las oportunidades de empleo. Y ciertamente el tema del empleo es un elemento que tiene que ver con la oportunidad de las personas de mejorar su calidad de vida, de otorgarle a sus hijos la oportunidad de un futuro, y que ese futuro sea sostenible en el tiempo, es decir, que tengan la posibilidad de contar con herramientas para garantizarse mejores empleos cada vez, no de meditar la calidad del empleo que tienen cada vez. Es decir, si una persona tiene capacidad de estudiar, llámese cualquier cosa, desde la parte de oficios, o desde el punto de vista técnico, o de la parte profesional, con acceso a educación universitaria superior, o para universitaria, o diplomados, o lo que fuera, vamos a decir que entonces esa persona va a tener una oportunidad mayor de poder encontrar mejores expectativas de ingreso como las personas que no lo tienen. ¿Cuál es el gran problema? Que producto de la crisis educativa que tiene el país, cada vez son menos las personas que tienen la oportunidad de acceder a mejores empleos, es decir, un mejor empleo una vez, deja ese empleo, accede a otro empleo, pero es mejor que el anterior y así va sucesivamente. Bueno, eso en Costa Rica lamentablemente no lo estamos viendo, porque más bien estamos viendo el efecto contrario. Es decir, cada vez es menor la capacidad de empleo que tiene, incluyendo las personas que dejan de buscar empleo formal y se insertan en la informalidad. Pero antes de pasar al tema de la formalidad y la informalidad en el empleo, tenemos que concluir con esta etapa preliminar, que son las capacidades de las personas para poder acceder a los empleos. No solamente se trata de que no hay empleo, se trata de que para los empleos que hay, no hay personas altamente capacitadas o sencillamente capacitadas para poder optar por esas oportunidades. Y el ejemplo es muy claro, y se lo voy a decir, quizás con tres ejemplos más bien. El primero, una persona que no tuvo acceso a educación secundaria, que sencillamente tiene su primaria inconclusa, no tiene habilidades tecnificadas, no tiene conocimiento de manejo de sistemas informáticos, no tiene conocimiento de otros idiomas, es una persona que ha trabajado toda su vida con sus manos. Bueno, en este caso, es posible que esa persona pueda encontrar empleo, pero el empleo que pueda encontrar depende del dinamismo económico que tengan las empresas, que se lo puedan facilitar. Y aquí estamos hablando de empresas de manufactura, estamos hablando de empresas de distribución, estamos hablando de empresas de logística, estamos hablando de empresas agrícolas, estamos hablando de empresas de todo tipo, que requieren este personal que no es altamente calificado, ni calificado tan siquiera, pero que tiene la necesidad de ocuparlos para poder producir, o poder vender los servicios que tiene, o poder incorporarlo dentro de un proceso de logística, para poder desarrollar la actividad empresarial y comercial que tiene. ¿Cuál es el problema aquí? Que desgraciadamente, el clima económico en el país, no está favoreciendo que las personas tomen la decisión de ampliar sus negocios, de mejorar las operaciones, de crecer en la contratación de personal, o tan siquiera de crecer en la operación. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, a una empresa posiblemente, le cueste el doble producir, para producir lo mismo que producía antes. ¿Me explico? Eso quiere decir que muchas empresas, hoy por hoy, tanto grandes, medianas, pymes, o microempresas, están valorando tres cosas. Uno, hacer reducciones en la planilla. Dos, detener los planes de expansión e inversión. Bueno, esto suena muy bombante, pero un plan de expansión e inversión, e inversión tiene que ver con contratar una persona más que me ayude, o contratar una máquina más, o contratar, qué sé yo, un incremento productivo, o alquilar un local un poquitico más grande, porque quería crecer o alguna cosa así. De eso estamos hablando, no estamos hablando de inversiones de millones de dólares, para empresas grandes que también, por supuesto, pero en este caso, quisiera centrarme en estas pequeñas inversiones, que no son para nada de meritorias, y que tienen un impacto directo en la posibilidad de contratar. Y en tercer lugar, y en tercer lugar, posiblemente a esas empresas, hoy por hoy, les esté costando muchísimo más, llegar a sus puntos de equilibrio, o hacerle frente a los créditos que tengan, o a los compromisos financieros que tengan, porque están, porque tienen que vender más, para ganar lo mismo, por producto del tema, del tipo de cambio y demás. Entonces, ¿qué da como resultado de esto? Que posiblemente esa persona, que tiene, que no tiene la primaria inconclusa, y volvemos al ejemplo, no encuentre empleo fácilmente, porque las personas que tienen la posibilidad de ofrecer ese empleo, sencillamente están muy cautas, para ampliar la cantidad de personas que están necesitando, o de mejorar sus flujos de inversión. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo que quiero plantear es, bueno, una persona, que tenga una educación, ya, un poco más avanzada, que haya tenido la oportunidad de estudiar, en el colegio, que tenga un diplomado, que tenga el conocimiento de un idioma, ¿verdad? Y que, si bien es cierto, es una persona, que puede desarrollar trabajos calificados, lo cierto del caso es, que no tiene un expertise profesional, como para poder insertarse, en puestos gerenciales, o puestos de dirección. Bueno, estas personas, requieren la inversión, o la ampliación de la inversión, o el mejoramiento de la inversión, de empresas, ya un poquito más, este, más formales, ¿verdad? Un poquito más, más grandes, un poquito, un poquito, que tenga un poquito más de operación, tanto adentro, como afuera, o que estén encadenadas productivamente, bajo otras empresas grandes. Es decir, que el modelo de negocios, le permita, a esas empresas, contratar, a estas personas. Y, por supuesto, que Costa Rica, está enfrentándose, a una situación difícil, económicamente. Entonces, cada vez o menos, son las personas, que pueden encontrar, ese tipo de negocios. Y, por supuesto, está el otro sector, el otro grupo, de una persona, que tiene una educación profesional, que tiene, que tiene una educación universitaria, que cuenta con su título de licencia, pero que aún así, no encuentra el ETE, ¿no? Y no encuentra el ETE, porque es muy difícil, para su edad, es muy difícil, para, para, ya para lo que cuesta, mantener ese profesional, no están dispuestos, a aceptar salarios, beneficios inferiores, a lo que consideran, que deberían ganar, es decir, hay otra serie, de condiciones, que impactan. Lo cierto del caso, es que independientemente, de estos tres ejemplos, que uno podría, explorar, hay una gran cantidad, de personas, que no encuentran trabajo, que están buscando empleados, de hace muchísimo tiempo, y que ya se cansaron, de buscar. Y esas personas, exacto, de los alentados, y esas personas, sencillamente, deciden, no seguir buscando, en la parte formal, y deciden insertarse, en la parte informal, de la economía. Por supuesto, reciéndole un grave daño, al resto de la economía, con esa informalidad, porque no contribuyen, en impuestos, no contribuyen, a los encadenamientos productivos, no contribuyen, a la formalización, a las cargas sociales, no contribuyen a nada. Y entonces, por supuesto, sobreviven. Claro, no contribuyen, no porque no quieran, no contribuyen, porque no tienen, para contribuir. Exacto. Es decir, no es lo mismo, que usted tenga un trabajo, ¿verdad? En donde usted, recibe su colilla salarial, y en su colilla salarial, usted le quiten, le descuenten esto, de cargas sociales, le descuenten esto, de Fodesa, le descuenten esto, del Banco Popular, le descuenten un montón de cosas, en su salario, ¿verdad? A tener que trabajar, semanalmente, para hacer dinero, para poder darle de comer a su familia, no es que usted no quiera contribuir, no es que las personas, que no tienen trabajo, y que están en ese trabajo formal, pero que sí tienen trabajo en informalidad, no quieren contribuir a la seguridad social del país, es que no pueden. Y eso es la mitad del país. Bueno, bueno, no es por gusto, que la gente no quiera contribuir. Por lo menos, usted le pregunta a una persona, que en este momento, está, con un emprendimiento, en la casa, porque no se puede quedar, de manos cruzadas, esperando a ver qué le cae encima, ¿verdad? La clínica de la caja, lo que pasa es que mucha gente no le da, no le está dando para eso. Y por supuesto que las iniciativas que están desarrollándose, tanto desde el Poder Ejecutivo, como desde el Poder Legislativo, pues obviamente, muchas están pendientes a tratar de compensar ese tipo de situaciones. Hay un tema, disculpa que te interrumpa, hay un tema que la semana pasada, eh, valoramos en el tema de infraestructura, que lo que se está haciendo apenas, es para ponernos a cuentas, con lo que faltaba hace 15 años. Así es. En el tema, de generación de empleo, y de generación de oportunidades, lo poco que se hace, es para poder paliar el incendio, pero no para proyectar, un edificio de desarrollo, que nos permita bienestar a todos. Entonces la pregunta ahí más bien es, diputado, si Costa Rica tiene el modelo de desarrollo correcto para los tiempos en los cuales nos estamos insertando. La discusión sobre el modelo de desarrollo es una discusión que Costa Rica debe enfrentar de manera diáfana y transparente. Si usted me pregunta lo que ocurre actualmente con este gobierno, es sencillamente que hubo una transición de ganadores, con el mismo modelo. Es decir, antes había una determinada cantidad y especificidad de ganadores del modelo de desarrollo, ahora es prácticamente lo mismo, pero con otra gente. Entonces, no ha habido mayor cambio. El gobierno lleva dos años y todas las decisiones y las actuaciones que han tomado han estado dadas en función de cambiar el ganador del modelo, no de cambiar el modelo. Y el ejemplo más claro que tenemos es la forma en la cual se ha manejado la política monetaria del país, la política fiscal del país, los endeudamientos, por supuesto, que hemos visto pasar por la Asamblea Legislativa, créditos y créditos y créditos internacionales pasan por aquí. Entonces, la discusión está en función de si Costa Rica quiere apostar a que el nivel de la economía interna suba al nivel de la zona franca, por ejemplo, para dar un caso, un caso exitoso, o si queremos apachurrar a todo el mundo, incluyendo la zona franca, para empobrecernos todos y tener una distribución más equitativa de la pobreza. ¿Qué es la lógica de la izquierda? ¿Y no es la riqueza? Bueno, nosotros lo que quisiéramos es igual a la de arriba. Exacto. Y estos son dos modelos muy interesantes. Cuando uno ve el desarrollo del modelo productivo de las zonas francas en el país, uno se da cuenta que la extensión de impuestos, la posibilidad que tienen de tener procedimientos más ágiles de exportación, la capacidad que tienen de encadenarse productivamente a otras empresas en el país, el mejoramiento y la flexibilidad de las jornadas laborales de esas empresas de zona franca, el encadenamiento productivo con traslapes de zona horaria con otras empresas en el mundo, la conectividad, la capacidad de gestión, la logística es distinta, y la capacidad de logística que tiene la zona franca es amparada a beneficios otorgados por el régimen especial de zona franca. Es decir, todas estas cosas tienen la capacidad de generar mejoras en la calidad de vida de las personas que se relacionan con la zona franca de manera indirecta y de las personas que trabajan en empresas bajo el régimen de zona franca de manera directa. El otro ejemplo, tenemos una empresa en cualquier lugar de este país que está anclavada a pagar renta, a pagar cargas sociales, a pagar más del 50% de lo que produce en impuestos, más del 50% de lo que produce en impuestos, el otro 50% no es ganancia, el otro 50% dividirlo entre servicios públicos, agro, etc., etc., costos fijos de operación, materias primas, etc., etc., ¿qué le va quedando a esas empresas en nuestro país para poder ser rentables, producir y convertir en negocios? Pese a eso, hay muchísima gente muy valiente en Costa Rica que está dispuesta a arriesgar, producir, pagar una cantidad exagerada y exorbitante de impuestos para poder al final de mes llegar con mil pesos en la bolsa. ¿Pero cuánto es sostenible ese modelo? ¿Cuánto es sostenible ese modelo si le agregamos a lo que estás cocinando en la reflexión, el clima de inseguridad o otros elementos que, educación que está muy mal, la salud que no despega, vivienda que está paralizado, es decir, estamos dejando de ser atractivos para la inversión. A eso voy, nada más termino el ejemplo de los niveles y de los modelos y trabajos. Entonces, ¿cuál debe ser la solución? La solución no es meterle impuestos a las zonas francas para meterle peso a su dinamismo productivo y bajarla al nivel de la amarrada economía nacional. No, no. Es soltar la economía nacional, reducir cargas, reducir impuestos, mejorar los climas de inversión, mejorar las las capacidades que tenga para acceder a créditos que le permitan mejorar sus condiciones de productividad y acercarlas al nivel de la zona francas. Eso es lo que tenemos que hacer como país. Pero, ¿cuál es la discusión? La discusión en este momento es si metemos impuestos o no, si nos endeudamos más o no. Si, me explico, o sea, Dios guarde, bajemos un impuesto, es el tema del Marchamo. Llevamos 10 años con ese discurso. Bueno, el tema del Marchamo, gracias al Partido Liberal Progresista, no hay gobierno, porque el gobierno siempre se opuso a la rebaja del Marchamo desde el día uno, desde el día uno el gobierno se opuso a la rebaja del Marchamo y no fue sino hasta que fue inminente la aprobación de la rebaja que el gobierno se montó en la carreta e intentó decir, esto fue gracias a mí. No, no, no. Esto no fue gracias a él. Fue la iniciativa del Partido Liberal Progresista y los demás diputados que permitieron la conformación de una comisión para hacer una redacción de un texto que verdaderamente permitiera beneficio y alivio a los costarricenses. Bueno, el de Marchamo es el mejor ejemplo de esto. Un gobierno que no quiere renunciar a ingresos, ¿verdad? Una sociedad que quiere que le quiten trabas, que quiere que le quiten peso de los impuestos y una asamblea legislativa que entiende esta lógica, pero que muchos diputados todavía están temerosos de eliminar estas trabas porque no ven quizás con claridad los beneficios que puede representar para el país y para la gente la reducción o la eliminación de impuestos y trabas. Pero vamos al tema que usted planteaba. Todo este escenario que no permite el crecimiento, que no permite el crecimiento de la generación de empleos, que tiene valor a la economía nacional, que no permite el crecimiento de los salarios, que no permite el desarrollo, el encadenamiento de las empresas con la parte social del país. Súmele eso a la crisis de educación, súmele eso a la vulnerabilidad de sectores productivos que siguen siendo vulnerables porque no hay una transferencia de tecnología, porque no hay una transferencia de conocimiento, porque no hay una posibilidad de financiamiento que verdaderamente sirva. Por ejemplo, le voy al caso del sistema de Banca para el Desarrollo. El sistema de Banca para el Desarrollo fue concebida como una banca de segundo piso. Claro, pero resulta ser que para que los fondos de Banca para el Desarrollo lleguen a una persona que las necesita, le tiene que pasar por un banco y ese banco cobra sus comisiones y demás. Por lo tanto, los beneficios que pudieron haberle llegado en su totalidad a esa persona de estos fondos para que se desarrollara son intermediados por una entidad financiera que tiene que ganar. Y entonces, esta persona no recibe todo el beneficio como tal. Por supuesto que las condiciones son mejores, tasas al 6%, 7%, no sé, que mucho mejores es un crédito personal o alguna cosa así. Pero este es un buen ejemplo de cómo en Costa Rica nos hemos encargado de tener buenas posibilidades para que la gente crezca, pero a alguien se le ocurre que tiene que pasar por alguien más para generar algún tipo de economía encadenada y termina impidiendo que todos los beneficios lleguen a la gente. Bueno, teniendo todo este escenario, nuevamente, lastimosamente tenemos personas en nuestro país que están necesitadas de comer ya, que están necesitadas de vestirse ya, que están necesitadas de darle educación a sus hijos ya, y no pueden esperar a concluir un proceso de 15 años, 16 años, 18 o 20 años para educarse, para poder llevar comida a su casa. Ahí es donde aparece, desgraciadamente, la seducción de las bandas criminales, ahí es donde aparece la seducción del crimen organizado, ahí es donde aparece la seducción del narcotráfico, y por supuesto que Costa Rica se enfrenta a un gran dilema. ¿Cómo hacemos para decirle a un muchacho de 13 años, papito, usted va a tener que esforzarse durante 5 años de su vida en su colegio, trate de hacer todo lo posible por sobrevivir para que cuando usted termine su colegio vea a ver si pueden conseguir un trabajito para ganarse 250 mil o 300 mil pesos al mes. Es más, si tiene suerte, porque si no tiene suerte y usted logra seguir estudiando, entonces va a tener que meterse en un proceso todavía mayor de más tiempo para lograr aprender algún oficio para que usted pueda trabajar o de soldador o de oficios nobles y buenos, ¿verdad? Pero bueno, de pescador, de, no sé, de cualquier oficio, de panadero, de cocinero, de vendedor o de lo que usted quiera, no importa, empleos que si le va bien pueden tener acceso a un ingreso promedio mensual de más o menos 500, 600, no sé, por ahí, 400 mil pesos. Pero ese mismo muchacho de 13 años, ¿verdad?, que está influenciado por la cultura criminal, que admira la forma en la cual los sicarios, este, los sicarios viven y la forma en la cual las, las bandas criminales derrochan dinero, a ese mismo muchacho de 13 años va a llegar alguien y le va a decir, vea, no se amaje, salgase del colegio, ¿para qué va a ir a esa vara? Yo le pago hoy aquí 500 mil, 600 mil, no sé qué, además, le doy plata para que gaste, cómprese ropa, cómprese una moto, cómprese aquí, cómprese allá, lleve la plata a su mamá, etcétera, etcétera, y usted lo que tiene que hacer, usted lo que tiene que hacerme son mandados, usted lo que tiene que llevar desde aquí allá, usted me pregunte, no se preocupe, o si usted ve una patrulla me avisa, yo le voy a dar un teléfono celular, tome el teléfono, ¿verdad?, y entonces, ese muchacho que de repente dice, escucha, yo voy a pasar cinco años en el colegio metido en un lugar donde no me gusta, donde no me entiende, donde no me dan lo que yo quiero, donde me ponen reglas, límites, me sancionan, ¿ah?, me puedo meter en problemas, hombre, mejor me quedo aquí, tranquilo, no hago nada, me gano la plata, y de repente está inserto en una estructura criminal. Alberto, ¿cómo hacemos para revertir eso que precisamente es lo que está pasando, y más grave aún fuera de Gran Área Metropolitana? No se diga que aquí no es grave. No, pero ya, en todo el país, ya no hay diferencias de Gran Área Metropolitana o de zona rural, no, no, es que el sistema no es atractivo para los muchachos. Sí, sí, en todo el país el sistema educativo no es atractivo para los muchachos, como vos estás diciendo, cada vez son más restrictivas las condiciones para los docentes. Hay que recordar, por ejemplo, la última vez, bueno, esta Asamblea Legislativa hizo una reforma a la ley que penalizaba a los docentes y de los cuales generó un gran problema porque recuerdo que esa ley le facultó a muchísimas personas a acusar docentes sin pruebas y sin nada. el docente llamaba la atención, el docente generaba un límite, el docente aplicaba un reglamento y de repente era persecución, me lo volvió a dar, me lo veradió aquí y allá, acusaban al docente y el docente era trasladado a otro centro educativo. Yo hablé con muchos directores de centros educativos que me decían, vea, yo tengo ahí en la oficina a cuatro compañeros que no puedo ponerlos a hacer nada porque están trasladados y los trasladaron porque los acusaron de X cosa y mientras el proceso se desarrolla los tuvieron que quitar y los tuvieron que remover y ahí estaban cuatro docentes sentados viéndose las caras en la dirección porque no tenían ni siquiera campo para ponerlos a dar clases ni además no podía ponerlos a dar clases. Bueno, eso se reformó en esta asamblea legislativa para darle un poco más de dignidad a la labor del docente por supuesto. Pero, este ejemplo que le doy es uno de muchísimos de muchísimos por los cuales la educación costarricense ha perdido disciplina ha perdido formalidad ha perdido respeto no solamente de docentes de alumnos hacia docentes sino de padres de familia hacia docentes y viceversa también también es así ¿verdad? y ha generado una situación que más bien genera un espacio de expulsión de muchachos del sistema formal educativo en este momento no tengo los datos de deserción escolar recuerdo que los que vi el año pasado ponían la deserción escolar todavía en niveles que no bajaban y hoy por hoy ayer vi una noticia en donde había una gran cantidad de docentes ya incapacitados en el arranque del curso lectivo como dos mil docentes me parece haber visto entonces nuestro sistema educativo no es más atractivo para nadie nuestro sistema educativo no es atractivo para los estudiantes no es atractivo para los estudiantes con condiciones adversas en su entorno no es atractivo para docentes no es atractivo para padres de familia los centros educativos en muchos casos se convierten solamente en centros de cuido es decir por dicha están las clases porque si no yo no sabía y de hecho no sabía que ser el carayllo no solo las clases sino más que todo el comedor que el comedor es el principal gancho ahorita no es que le van a enseñar es démele de comer porque yo no puedo darle de comer exactamente entonces estamos asistiendo a un drama social muy complejo que no está alejado del gran área metropolitana como en los 70's 60's 80's no 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 está conviviendo dentro de las zonas urbanas con todas las personas con todas las personas de diferente estrato social usted tiene un condominio de alto valor y a la parte de una escuela marginal de una zona marginal mal llamada marginal por supuesto ahora tienen otros conceptos me vas a disculpar la imprecisión porque yo no soy del área de la docencia pero vulnerabilidad de una escuela de un entorno de vulnerabilidad entonces ya esas divisiones tan grandes de que los pobres están allá largo y los ricos están aquí cerca o los pobres están aquí cerca y los ricos están allá largo perdón ya eso ya eso no existe hay un problema que se agudiza con lo que estás dibujando igual con la línea que trae de discurso y es que el modelo de desarrollo y volvemos a la pregunta del modelo de desarrollo tiene ahorita una encrucijada Costa Rica está formando los trabajadores de 10 dentro de 10 años para un sistema que no los va a recibir porque no están siendo educados en las áreas porque no estamos formando gente porque no estamos acondicionando el ecosistema para que la luz sea más barata para que el agua sea más barato para que el encajamiento productivo sea más barato para que los impuestos sean más accesibles y estamos a ver minando nuestro propio desarrollo tirándonos un disparo por el pie justamente hablando de disparos es importante que la gente se cuestione cuál es la edad promedio de los sicarios en Costa Rica menores de edad todos la edad promedio de los sicarios en Costa Rica es entre los 17 y los 25 años más o menos todos jóvenes todos muchachos jóvenes y cuidado si no más jóvenes me pareció ver un caso donde había un muchacho de 15 años de hecho la media está entre 15 18 y 19 años entonces vean ustedes vean ustedes que los sicarios son producto de una descomposición social de una serie de aspectos culturales de aspiración y también hay que decirlo y de anhelo de muchos de estos muchachos de convertirse en estos en estas figuras respetadas de las pandillas de los más cargas de los más fuertes de los más valientes etcétera me explico o sea hay una serie de elementos conductuales de los cuales muchos muchachos ven con respeto y con admiración lamentablemente esto es así en que ha fallado la sociedad en mostrarle a los muchachos jóvenes y a los niños que este tipo de antivalores verdad no son deseables para el desarrollo de la paz en una sociedad pero cuando tenemos una alternativa como la que describimos hace un momento en donde le pedimos a una persona esfuércese desde los 6 años o desde los 5 años de edad hasta los 19 años de edad o 18 17 años de edad en un sistema de educación formal que no les gusta que no lo quieren que lo rechazan que lo reprime que los comprime que los que impide el florecimiento de sus propias capacidades y de sus propios anhelos versus lleve la plata más fácil a la casa para que sobrevivan todos sus hermanos porque posiblemente es un núcleo familiar desintegrado con una serie de problemas sociales con una serie de condiciones adversas de desarrollo inmersos en una zona de alta conflictividad me explico o sea como hacemos para competir con eso como hacemos para competir con esos 500 mil 600 mil 600 mil lo que sea que les den a un muchacho de 13 años en una esquina para que venda droga o para que sea campana ¿cómo hacemos como sociedad para competir con eso? bueno a través del mejoramiento del sistema educativo a través del mejoramiento de las oportunidades de empleo a través del mejoramiento de desarrollo pero tenemos que tomar las decisiones adecuadas pero cuando vemos que la política monetaria y la política económica del gobierno lo que hace es comprimir y presionar a quienes tienen la obligación o el deseo de producir y ahí estamos mal estamos mal ¿por qué? porque necesitamos ampliar la base del empleo formal en Costa Rica necesitamos darle oportunidades a la gente para que les sea más fácil producir emprender generar encadenarse y si no estamos entendiendo como país que necesitamos reducir impuestos eliminar trabas mejorar la educación hacer inversión social mejorar programas de educación social mejoramiento de espacios públicos inversión en obra pública para justamente mejorar la capacidad de competitividad del país entre muchas otras cosas entonces no estamos entendiendo que podemos meterle todo el dinero del mundo a la seguridad del país a la parte reactiva y preventiva que no vamos a lograr detener el flujo de ampliación de esa base que cada vez ve con mayor anhelo meterse en la operación de bandos criminales hay un problema perdón perdón hay un problema en la lógica es correcta la lógica que estás usando pero hay un problema que sobrepasa su espíritu desde la constitución que es y el mientras tanto que se hace no está en las manos de la asamblea legislativa está en las manos de las municipalidades y del poder ejecutivo pero no tienen o no aparentan tener una hoja de ruta para poder dar soluciones al hoy hay varias cosas vamos a ver por eso decía al principio del programa que teníamos que ver esto en acciones de corto, mediano y largo plazo usted lo sabe Jonathan yo soy uno de los que más ha vamos a decirlo así clamado por más recursos a la seguridad de este país y sigo clamando y sigo presionando ¿para qué? para que verdaderamente le demos plata en serio al sistema de seguridad pública de nuestro país ¿por qué? porque estamos asistiendo a una guerra con taparado con flechas y lanzas frente a un enemigo que está blindado que tiene armas de última tecnología que tiene drones que tiene este chalecos antibalas capacidad logística y un montón de cosas entonces la capacidad que tenemos que darle a nuestros cuerpos policiales para que respondan debe ser equivalente y superior a la capacidad técnica y logística que tienen las bandas criminales eso para empezar es la lógica pero no hacemos destinando por ejemplo 60 millones de dólares distribuyéndolos entre el Ministerio de Seguridad Pública el Ministerio Público el Ministerio de Justicia entre otras dependencias sino hacemos una inversión social sostenible y medible y efectiva y le voy a dar el mejor ejemplo vean Costa Rica tiene vamos a ver no sé cuántos años de tener más o menos un 20% de pobreza estructural desde que yo recuerdo Costa Rica anda fluctuando entre el 20 21 22 vuelve a bajar el 21 vuelve a bajar el 20 vuelve a subir al 21 y resto etcétera etcétera pues andamos rondando desde hace décadas desde hace décadas que Costa Rica tiene esa pobreza estructural cuántas instituciones del sector social tenemos no me alcanzan los dos a contarlas pero bueno enfoquemos en unas cuantas nada más IMAS o de SAF PANI organizaciones que tienen que ver con el control de adulto mayor con APAN perdón entre otras y todas esas instituciones lo que hacen es girar transferencias hacia diferentes grupos y sectores de población ¿qué quiere decir cuando digo transferencias? quiere decir que esas instituciones lo que hacen es tomar una tajada del presupuesto estatal y trasladarlo hacia asociaciones organizaciones subsidios directos a personas en condiciones de pobreza asistencias ayudas becas y un montón de cosas ¿ok? ok ¿por qué Costa Rica teniendo programas de asistencia social desde hace muchísimas décadas no logra bajar la pobreza estructural? esa es la primera pregunta que uno se debe hacer la segunda pregunta que uno se debe hacer es ¿cómo medimos la atención de la pobreza? la atención de la pobreza se mide tradicionalmente en función de la cantidad de personas atendidas es decir ¿de qué tamaño es el CIPO? por ejemplo el sistema integral de población objetivo no sé si se llamará estamos en el programa de Red Democrática conversando con el diputado Alberto Campos Alberto un problema de conectividad ya estamos de nuevo con vos estabas hablando del sistema de contabilidad de las personas en vulnerabilidad entonces decía que la forma en la cual se se evalúan los programas sociales en muchas ocasiones no en todas ¿verdad? tiene que ver con la cantidad de personas atendidas entonces yo he visto estadísticas de tantas miles de personas tanta cantidad de becas entregadas es que hay que ampliar la cantidad de becas hay que ampliar la cantidad de subsidios hay que ampliar la cantidad porque cada vez son más pobres los que hay que atender etcétera etcétera sí ok está muy bien pero la pregunta es y si mejor medimos la efectividad de los programas sociales en función de las personas que no los necesitan más si mejor medimos la efectividad de los programas sociales en función de la cantidad de gente que dice vean ya yo tengo como salir adelante ya yo tengo empleo ya yo tengo aquí ya yo tengo allá logré crecer etcétera ya no me dé más ese subsidio alguien más lo ocupará qué tal si empezamos a evaluar los programas sociales por la cantidad de gente que ya no los ocupa que ya no los necesita en función de la cantidad de gente que los necesita y los necesita y los necesita bueno ese enfoque de atención de la pobreza ese enfoque de atención de los problemas sociales es el enfoque hacia el cual Costa Rica debería migrar para ahí sí buscar una tendencia de reducción de esa pobreza estructural que cada vez es más y que cada vez permite que más niños y jóvenes caigan en la tentación y en la seducción de la plata fácil de las bandas criminales esa es parte de lo que necesitamos colegir como país ¿cómo podemos entonces después de hacer todo este balance categorizar o evaluar al paciente que al principio del programa dijimos entra a emergencias con sus órganos comprometidos o signos vitales comprometidos y haciendo la homologación de que así estaba el país en función de generación de oportunidades para emprender para comercializar o para ser empresario para traer inversiones para generar educación salud vivienda para sostener la seguridad y para transformar el sistema de desarrollo ¿cómo podemos categorizar a Costa Rica en una tabla del 1 al 10 siendo 10 estamos perfectos mejor que cualquier otro país en el planeta? yo no podría poner un número a esa evaluación lo que sí te puedo decir es que necesitamos asegurar el territorio nacional y necesitamos primero tener país para que la gente se defienda para que la gente se defienda personalmente económicamente que salga adelante que se defienda como persona integral como familia y demás pero necesitamos tener país primero y es cierto que en muchos lugares del país ya mandan las bandas criminales en muchos lugares del país la asistencia social la otorga un narcotraficante en muchos lugares del país la asistencia a la gente el apoyo de la comunidad el desarrollo de la comunidad viene por la plata que le da a una banda criminal ¿el crimen organizado le está ganando la batalla? a ver la batalla se está dando y yo me rehuso a decir y a pensar que el crimen organizado le está ganando al Estado Costa Ricense porque en el momento en que empecemos a pensar en eso yo no tengo que agarribos al Estado Costa Ricense yo quiero pensar y confío por supuesto también en la integridad de nuestros cuerpos policiales en la capacidad de nuestros cuerpos policiales en la honestidad de muchos efectivos de nuestros cuerpos policiales y también creo también creo y confío en que el organismo de investigación judicial el ministerio público nuestra fuerza pública la policía de control de drogas la policía profesional de inmigración el servicio de guardacostas el servicio de vigilancia aérea y todos los cuerpos policiales incluyendo la policía de tránsito y todos los cuerpos policiales de nuestro país están dando lo mejor de sí para tratar de contener estabilidad de criminalidad pero vuelvo a lo que estaba diciendo necesitamos tener país y necesitamos recuperar muchas zonas de nuestro país lo que me han dicho muchas personas cuando yo voy a ir a las zonas a las zonas alejadas es vea es que aquí si no fuera por culano etal vea aquí no comemos en esta casa si no fuera por mengano no hubiéramos si no fuera por mengano no hubiéramos logrado arreglar la entrada de la comunidad o una cancha o alguna cosa este torneo de fútbol se hizo porque fulano ayudó y entonces claro pero entonces ve que delicado ya esto ha pasado en otras latitudes recuerden ustedes Pablo Escobar en Colombia Pablo Escobar en Colombia era la personificación del Estado era el que resolvía los problemas sociales y que generaba cambio lealtad de la comunidad generaba apoyo de la comunidad protección de la comunidad entre muchas otras cosas bueno nosotros tenemos que evitar que esas cosas pasen en Costa Rica nosotros necesitamos evitar que la comunidad sea la que proteja las actividades ilícitas porque entonces la comunidad se hará de la vista gorda de todo lo que haga girará la cara de todo lo que pase ¿verdad? justamente a cambio de ser retribuido en mi condición social o mi desarrollo o mi supervivencia entonces es un tema muy delicado es un tema muy delicado por supuesto que el Estado tiene que trabajar en el mejoramiento de la calidad de la educación por supuesto que el Estado tiene que trabajar en mejorar las oportunidades para que la gente pueda emprender para que la gente pueda producir para que la gente pueda negociar para que la gente pueda crecer pero hasta tanto no generemos ese cambio en el chip hasta tanto no generemos ese cambio de mentalidad de muchos funcionarios públicos que lejos de estar para entorpecer el desarrollo de una comunidad están para promover el desarrollo de una comunidad y vean a la persona que quiere emprender que quiere invertir que quiere sacar un crédito para montarse un bazar una pasamanería una panadería una cafetería lo que sea en el momento en que el funcionario público entienda que lo que tiene que hacer es ayudarle a esa persona para que logre hacer lo que quiere hacer y ahí hasta ese momento vamos a poder tener una transformación real de Costa Rica Don Gilberto Campos Cruz diputado de la república representante de la provincia heredia del partido progresista liberal liberal progresista disculpa el estado con nosotros en el programa y no quisiera irnos quisieramos irnos Gilberto sin estos tres minutos que nos quedan de programa acepte una pregunta directa a la función de la asamblea legislativa al mea culpa va a la asamblea lo suficientemente rápido en la toma de decisiones no solo ahora sino históricamente para poder darle al ejecutivo y al municipal las herramientas para poder transformar el país como se está necesitando hay muchos proyectos de ley que se están tramitando en esta asamblea legislativa que tienen que ver con los temas de reactivación económica yo pertenezco a la comisión de asuntos económicos yo los veo en la agenda de la comisión hay muchos proyectos muy buenos que están caminando lamentablemente los tiempos legislativos son complejos y dependen de la conformación de quienes están en este momento ocupando las crueles ¿qué quiero decir con esto? que muchas veces proyectos extraordinarios para eliminar un impuesto para eliminar una traba para mejorar el clima de inversión para permitir que la gente tenga acceso a crédito y demás desgraciadamente a veces no encuentra eco en el poder ejecutivo porque con la forma en la cual está diseñado el año legislativo pues ahora una buena parte de esos meses están en control del poder ejecutivo entonces cuando le toca la asamblea legislativa digamos disponer del tiempo para discutir los proyectos de la agenda ordinaria para llamarlo de alguna manera ya resulta ser que es muy poco tiempo y entonces tenemos una agenda para darle una idea este Jonathan y amigos que nos siguen para darles una idea de qué sé yo de 40 o 50 proyectos en una comisión que se van viendo dentro del proceso de discusión reforma y demás hasta terminar con una ley pero que se van interrumpiendo cada ciertos meses cada tres meses cada cuatro meses por el tiempo de sesiones extraordinarias para que en donde solamente el poder ejecutivo define que vemos los diputados entonces sí hay que compartir los tiempos es necesario que el poder ejecutivo y la asamblea legislativa entiendan que hay proyectos que tienen que ver con reactivación económica y con calidad de la inversión social que realiza el país pero que es un acuerdo que desgraciadamente y hay que ser sinceros hasta el momento ningún presidente ni de la asamblea legislativa ni del poder ejecutivo han promovido muchas gracias Alberto por el tiempo que has dedicado al programa con todo gusto Jonathan y gracias a todos los que han estado en sintonía no se pierdan mañana un nuevo programa vamos a seguir analizando el país y a proponer qué es lo que importa para saber cuál es la ruta que tenemos que caminar porque el país que queremos heredarle a nuestros hijos definitivamente y estoy seguro que todos piensan igual no es en el que vivimos hay que hacer mucho y hay muy poco tiempo para lograrlo esta mañana si Dios así lo permite y